Baby, bye, 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 no, El Diamante, yeah, Nounsation, rrrr, toda la noche buscándote y yo te quiero ver, para ver qué pasa, young bitch, hoy estoy de cacería, El Diamante, y yo quiero que sea mía. Y lo que yo quisiera, es comerte entera, mera, de alguna manera, hacerte lo que tú quieras, mera. Y lo que yo quisiera, es comerte entera, mera, de alguna manera, hacerte lo que tú quieras, mera. Yo tengo lo que tú quieres, todo lo que requieres, vamos a hacer lo lento que esta noche soy tu nene. No te desespere, que el perreito suene, y prendeme un feeling pa' que la baby coopere. Nos ponemos estrambóticos, algo galáctico, le metemos donde quiera para hacerlo práctico. Yo soy didáctico, con tu cuerpo elástico, mami, dame lo que quiero para hacer algo fantástico. Baby, dime que sí, tú sabes que estoy pa' ti, dime que quieres de mí, vamos a hacer lo vacío. Y lo que yo quisiera, es comerte entera, mera, de alguna manera, hacerte lo que tú quieras, mera. Y lo que yo quisiera, es comerte entera, mera, de alguna manera, hacerte lo que tú quieras, mera. Tú a la noche buscándote, yo te quiero ver, para ver qué pasa. Es solo por probar. Hoy estoy de cacería. Y tú lo sabes. Y yo quiero que seas mía. White Golden Music. White Golden Music. Háblalo, Young Bitch. El perro de la capital, tomando el control. Dímelo, Wichy. Dream Factory, The Company. Siéntense y relájense. Lo que es la capi, que lo que viene no está fácil, no va. Y lo que yo quisiera, es comerte entera, mera, de alguna manera, Hacerte lo que tú quieras, mera. Y lo que yo quisiera, es comerte entera, mera, de alguna manera, Hacerte lo que tú quieras, mera. Ven y dime que sí, tú sabes que estoy pa' ti. Dime qué quieres de mí. Vamos a hacerlo vacil again. White Golden Music.